Un nuevo 8 de marzo en el que repetimos una vez más que vivas y libres nos queremos que no habrá una sociedad justa sin nosotras y por tanto gritamos nada sin nosotras Eso creo que era importante transmitirlo como una parte de la elocuencia que necesitamos poner para que se visualice que no son bobadas que hay realmente cosas que nos están que están dañando a la mitad de la población del país y del mundo y que todo tiene que ver con un pensamiento que nosotros denominamos patriarcal y machista que viene desde tiempos inmemoriales que por suerte sabemos quienes criamos con otros criterios y tenemos la ilusión y la esperanza de que no sabemos si lo veremos pero que el mundo de alguna manera en este aspecto algo va a ir cambiando Hablamos con Ana recién de que la pandemia ha recrudecido las problemáticas estas Por estar recluido, por estar más dentro del centro del núcleo de la casa hay cosas que no salen afuera porque viste que cuando vos podés salir de repente podés encontrar una amiga o un asesor de salud o algo que te dé un consejo cuando no sabés cómo hacer terminás siendo una bomba de tiempo y en ese sentido nosotros seguimos trabajando y en concreto en el área de la salud en concreto en el área de ACE estamos trabajando un proyecto que lo vamos a empezar a ejecutar este mes con la psicóloga justamente para la atención de personas sobre todo jóvenes pero no importan las edades pero nosotros estamos pensando porque se está viendo mucho en personas jóvenes que están pasando esos problemas que hasta las manos de sus varones están siendo victimizadas ¿no? de sus compañeros ¿no? de sus compañeros ¿sí? víctimas de violencia ¿cuándo lo usás? ¿cuándo lo vas a contestar? ¿no? son cosas que tiene que ser propio y esas pequeñas cositas los jóvenes no se dan cuenta parece que la educación avanza pero internamente no se dan cuenta de esa cosa finita que después te va limitando en otra cosa, otra cosa, otra cosa otra cosa porque se deja ese terreno que te parece que viene bien porque te quieren porque te está protegiendo porque este te estoy acompañando te estoy acompañando y estoy contigo y no, no, no atiendas eso porque estoy yo entonces a la mínima salta, estalla una bomba que vos no sabés cuando se viene armando sí, sí, sí ya comienza a ser violencia psicológica claro, claro y económica también porque hay mujeres que vos las ves te laburan todo el día y te dicen sí, pero yo no puedo salir sí, en realidad está bueno está bueno el trabajo uno sabe que uno apenas hace pone pequeños granitos de arena nada más porque en realidad es una cosa multifactorial y es una cosa de compromiso colectivo o sea que cuantas más voluntades se acerquen hoy me gustó porque yo llamé a una persona del sexo masculino y me dijo no estoy trabajando porque me estoy adhiriendo al paro de las mujeres y yo dije ¡ay, qué divino! qué divino porque en realidad lo que se trata de demostrar es que sin las mujeres el mundo se para de verdad se para entonces esa es la finalidad la intención de hacer los paros del 8 de marzo de que de verdad el funcionamiento de la sociedad de las instituciones de las familias de verdad está sustentado en ese trabajo minúsculo invisible que hay todavía que reivindicar que se lo toma como un trabajo de amor que lo es pero que no por eso es menos esencial y que no por eso deja de aportar mucho a la economía de las naciones gracias